Señor Eric Antonio Muñoz Orozco Viceministro de Atención Primaria en Salud Su mano izquierda sobre la Biblia Levante su mano derecha Jura por su honor de ciudadano Desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos Para el cual ha sido designado Ser fiel a la Constitución Política de la República Respetar y cumplir las leyes del país Lo juro En vista de su manifestación Y en representación del Presidente de la República Alejandro Eduardo Yamatei Falla He tomado de usted el juramento de fidelidad Que prescribe el artículo 154 De la Constitución Política de la República Estando seguro que mediante el estricto cumplimiento De sus obligaciones Sabrá honrar a Dios, a la patria y a su familia Felicitaciones Gracias señor Ministro El pueblo espera lo mejor de usted Así lo haré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!